Bien, amigas y amigos televidentes, nosotros vamos en esta oportunidad a establecer un pase con nuestra cadena hermana de Radio Nacional de Televisión, quienes se encuentran realizando un programa especial junto a nosotros. Adelante. Es curioso cuando, privado de la posibilidad de, digamos, tener otro medio de comunicación, encendía el viejo aparato de radio AMFM a pilas, que gracias a Dios lo recuperé del baúl, y así como muchos venezolanos encontramos allí el acompañamiento necesario, ¿no? Así que ha sido, de verdad, una batalla que enaltece a la radiodifusión venezolana. Quiero felicitar a todos los trabajadores de la radiodifusión que han cumplido un papel en el, digamos, estado de ánimo positivo y sereno que un país tiene que tener ante eventos catastróficos como el que hemos vivido. Puede haber diversas corrientes de opinión en un país como necesariamente las hay, pero el cemento que nos une es la convivencia, que tiene que ver mucho con nuestra cultura. El venezolano tiene una cultura de paz, de convivencia, de pluralidad, de respeto a la diversidad, porque somos un país profundamente diverso. Y solidario. Del reconocimiento de la diferencia nace la convivencia, la tolerancia y la solidaridad. En el entendido, podemos tener intereses disímiles, pero al habitarla nos integramos a una misma familia. De modo que han surgido unas experiencias de organización popular tremendas, a la luz de la contingencia, pero también como puesta en práctica de un acumulado organizativo del poder popular durante estos años. Yo vengo de una comunidad popular, hace unos minutos estuve en Caño Amarillo. Allí nosotros tenemos, en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Compañía Nacional de Danza. Y sabes que por tratarse de una zona donde circulaba un caño, Caño Amarillo, allí las instalaciones se inundan si no hay una bomba de achique. Esa bomba de achique permite tomar el agua del manantial y cada 10 minutos bombea una cantidad determinada de litros de agua. Bueno, hemos puesto esta, digamos, solución temporal al servicio de la comunidad. Ya los compañeros de Hidrocapital han informado oficialmente a través de sus cuentas en redes sociales que se han iniciado los protocolos para estabilizar y normalizar el suministro de la Gran Caracas. Y eso es una gran noticia. Ahora, mientras eso ocurre, que toma unas horas después de este golpe terrible que le han dado con el ataque eléctrico, con consecuencias en el sistema hidrológico también, pues la gente tiene la necesidad del agua. Y la comunidad organizada de Caño Amarillo, ahí está el Consejo Comunal de la calle La Línea, por ejemplo, que han tomado la dirección propia de la contingencia. Se organizaron, tomaron control del manantial. Organizaron la recogida del agua cada 10 minutos cuando la bomba bombea el agua que achica de la Compañía Nacional de Danza. Cargan el agua en recipientes, incluso compañeros del Consejo Comunal tienen un carrito que lo utilizan para... Trasladar los botellones hasta la puerta, ¿no? Sí, hasta la puerta. No exactamente hasta la casa, hasta la puerta de la compañía. Y el orden, digamos, madurez con que la comunidad se organiza al hacer la fila para acceder a esta posibilidad temporal, que lo debemos decir, ¿no? Esto no es en modo alguno la solución definitiva. La solución definitiva es, obviamente, la recuperación plena del sistema hidrológico afectado por el ataque eléctrico. Pero es admirable como esta comunidad, en el marco de sus diferencias, porque allí conviven magallaneros y caraquistas, chavistas y antichavistas. Pero son, al fin y al cabo, integrantes de una misma comunidad. Y son nuestros vecinos en la Compañía Nacional de Danza, aplicando el punto y círculo que nos acompañó el señor Comandante Chávez. Nosotros inmediatamente, y que me comunicó la presidenta de la compañía, Anaísa Castillo, que la comunidad aspiraba a tener acceso a ese manateo, pues automáticamente se le autorizó. Hemos informado al presidente Nicolás Maduro de esta, digamos, experiencia muy emotiva, que quedó recogida en un material de video que esperamos compartir en unos minutos. Esto, porque además la altísima conciencia que los líderes comunales expresan allí es impresionante, te llena de mucha energía. Conciencia y liderazgo. Eso nos recuerda, ministro, un poco todo el sabotaje petrolero, que desde allí surgió una cultura. Porque eso es cultura también, ¿no? La forma como tú enfrentas tu realidad inmediata tiene que ver también, así como hablábamos algún tiempo, de algunos referentes culturales extranjeros, ¿no? Que sobresalen de las manifestaciones opositoras. Entonces, de este lado nace esa solidaridad y es producto de la organización que, bueno, que tiene dos décadas, ¿no? Bueno, eso que llaman algunos el liderazgo positivo. Liderazgo positivo que no es para la destrucción, no es para la intolerancia, no es para la persecución, sino un liderazgo comunal para resolver en conjunto, en colectivo, problemas que son colectivos. Y esa situación es modélica. Yo creo que eso explica lo inexplicable. ¿Por qué hemos podido resistir los ataques más terribles? ¿Por qué este pueblo ha sido, digamos, protagonista de una resistencia heroica? Sobre todo las mujeres. Yo me quito el sombrero entre ustedes, las mujeres, que son cabezas, además, de la mayoría de los hogares de Venezuela. Que son las que sienten mucho más profundamente que los hombres las necesidades de los niños, de sus hijos, de la familia como un conjunto. Así que esta ha sido una dura batalla para la mujer venezolana y debo, digamos, reconocer a esas mujeres, sobre todo a las mujeres, también a los hombres, por supuesto. Pero primero a las mujeres, que son las grandes vencedoras de estas horas. Estamos en una batalla que no culmina. No podemos, digamos, cantar victoria anticipada. Nadie puede bajar la guardia. Se ha logrado recuperar el servicio eléctrico y de pronto hemos recibido un golpe con noticias de que se volvía a caer lo conquistado. Pero se ha vuelto a levantar el pueblo y los trabajadores y trabajadoras, tanto de Corpoelec como de Hidrocapital y las hidrológicas del país. Que pueda darle también un mensaje a todos los trabajadores, además, y trabajadoras, que en estas circunstancias, además, lo decíamos ahora hace algunos minutos con la viceministra Tania Macea, de Energía Eléctrica, como hasta los jubilados, jubilados conscientes, gente administrativa, el propio pueblo y las comunidades cercanas, tanto al ministerio como a la sede de Corpoelec, salieron precisamente a dar apoyo a los trabajadores. Que ustedes no los ven, pero los trabajadores están allí, las trabajadoras, bueno, desde el primer momento, ¿verdad?, rescatando, estabilizando el sistema eléctrico nacional tras este ataque terrorista que ha sufrido. Dice Nieves que una compañera nuestra, nuestra directora de tecnología, Bania Donoso, directora de tecnología del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, me leyó y después le pedí que me reenviara un mensaje que le envió a un familiar suyo, que es trabajador de Corpoelec, y dice así, ¿no?, o la bolita, así la llaman a ella o a un familiar de ella. La cosa todavía, muy crítica, es la falla más grande que me ha tocado padecer, no estoy muy claro de las causas, pero sí de los esfuerzos para levantar la carga y normalizar. No ha sido fácil, pero aquí estamos y lo haremos, lo lograremos. Además, dice que se habían levantado ya para ese momento parcialmente Guayana, Oriente, Iguarico, ¿no? Este es un trabajador, no lo conozco, familiar de ella, pero te revela que hay dentro de ese colectivo de trabajadores y trabajadoras, hombres y mujeres que están es por Venezuela, que saben que de su trabajo depende la vida de millones. Yo comparo lo sucedido, quizá de manera, digamos, un poco osada porque tiene cada caso sus particularidades, pero aquí nos han golpeado con nuestro 11 de septiembre. Si hubo un estremecimiento con un acto terrorista, como fue la voladura de las Torres Gemelas, con un número de víctimas exorbitantes, fatales, ¿no? Pero un impacto tanto en la política como en la vida social y psicológica de un pueblo. De un pueblo, sí. Bueno, aquí a nosotros nos han dado un 11 de septiembre. No lograron convertirlo en el 11 de septiembre de Allende. De Chile. Del 73, pero sí han causado el daño psicológico y, digamos, el impacto político que tuvo en su momento, el 11 de septiembre, en la sociedad estadounidense, que conmocionó, pues, estremeció al mundo entero. A nosotros nos ha pasado. Inclusive justificó ese hecho una nueva doctrina, ¿no? Así es. De política exterior gringa, norteamericana, pues. Así es. Fue utilizado como excusa para cosas terribles, ¿no? En el mundo. Inmediatamente fue respondido con ataque a países, ¿no? Ataque a Afganistán. Afganistán. Que después no se estableció exactamente la vinculación entre esos grupos, pero eso era lo de menos, porque era un tema, digamos, de... De un imperio, además, herido en su orgullo, ¿no? Hay otras tesis que dicen que fue un autoatentado, esas cosas que siempre surgen, como en efecto cualquier ciudadano puede, este, elucubrar o escuchar mil, este, digamos, elucubraciones, insisto en el término, sobre los orígenes de este episodio que hemos vivido. El presidente Nicolás Maduro Moros, el gobierno bolivariano... Gracias.